Este es el mejor tip que vas a encontrar para mejorar, no solamente mejorar, sino para tener una excelente pronunciation. Hey champion, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Mira, este tip es tan simple y tan fácil de hacer, pero no sé por qué no lo ponen en práctica. Lo he enseñado en casi todos los cursos que he dado, en casi todas las clases que he dado por los últimos tres años. Y muy poca gente lo hace, no sé por qué, pero bueno, ya. Poca gente lo ha hecho, unos dos o tres, y la verdad es que me han agradecido, pero esta vida y la otra. Así que te lo voy a compartir hoy, yo lo hice, me funcionó excelente y sé que a ti también te va a funcionar excelente. Es muy fácil, es gratis y solamente tienes que hacerlo 10 minutos por día, si puedes hacerlo en la mañana y en la noche está bien. Si solo lo puedes hacer una vez, no pasa absolutamente, bueno, así pasa. Mientras más lo hagas es mejor, obviamente, pero yo te garantizo que en dos o tres semanas tu pronunciación va, boom, boost up. Va a elevarse, va a desarrollarse de una increíble manera. Solamente tienes que tener acceso a internet, que obviamente si estás viendo este video lo tienes. Nada más, nada más. Vamos allá. Ok, mira, solamente debes ir a Google, a tu buscador y pones Tech Talks. Ese de ahí, le das click. Este de aquí que te sale es el que vas a utilizar. Ideas Tech Talks. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una página en la cual salen científicos, premios Nobel, salen doctores, profesores, abogados, entrepreneurs, emprendedores, accionistas. O sea, montón de gente, el cual es excelente en su campo. Y salen a hablar de sus descubrimientos, salen a hablar de sus investigaciones. Y, bueno, lo vamos a usar nosotros para practicar speaking. Una vez que ya sepas inglés, puedes usar esto para adquirir conocimiento en el área que tú te desenvuelvas. Luego de que ingresas aquí, vas a irte a la lupita, aquí, y vas a buscar lo que tú quieras, lo que a ti, ah, ahora, lo que a ti te interese saber, algo que te guste. ¿Ok? Por ejemplo, a mí me gusta, no sé, el dinero. Entonces, escribes aquí money. A ti te gusta el medio ambiente. Escribes environment. A ti te gusta, no sé, el universo. Entonces, escribes aquí the universe. Ya, escribes, no sé, ¿te interesa saber del océano? Escribes ocean. Te interesa saber del reciclaje, del modelaje, de la ciencia, de la inteligencia artificial. Lo que tú quieras buscar, lo encuentras aquí. Obviamente, lo tienes que escribir en inglés. ¿Ok? Muy fácil, vas a Google y escribes ciencia en inglés y te sale. ¿Ya? Entonces, copias aquí science, te vas acá y pones aquí, science, le das enter y te salen un montón de videos en los cuales salen personas hablando de ciencia. ¿Ok? Ah, lo que te guste. ¿Ok? Lo que te guste. Es muy importante que hagas lo que te guste. Por ejemplo, voy a poner environment, acerca del medio ambiente. Y ahí te salen. Cientos y cientos de videos los cuales puedes usar. Ahora mira, yo te recomiendo, con todo el respeto del mundo, intenta buscar personas que sean hablantes nativas de inglés. Gente que venga de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, tal vez de India, puede ser, de Suiza. Estas personas que tienen inglés como primera lengua. No es lo mismo que yo aprendí inglés a mis 20 años, a que alguien que nació y creció y vivió y tuvo toda una carrera, toda una vida hablando inglés. No es lo mismo, obviamente mi pronunciación es muy buena, pero tú quieres ir a la original, a la fuente, a la verdadera, ¿no? Bueno, no es que la mía no sea verdadera, pero tienes que ir ahí. ¿Ok? Recuerda que tienes que ser lo más natural posible y tú quieres imitar eso. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este video de aquí. Esta persona está sosteniendo un mundo. Me parece interesante. Y le das ahí play. Bueno, parece que es una propaganda. Esperas que pase. Listo. Comenzó. Ahora, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a ver el video los primeros tres minutos. Solo verlos. O sea, escuchar. Te pones tus audífonos. Me voy a poner los míos. ¿Ya? Entonces, tres minutos. Solo tres. Le das play. Y escuchas. Ahí le subí un poquito el volumen. Ok. Para mí es una persona que nació, creció y vivió en el inglés. Que es alguien nativo. ¿Ok? Entonces, llegas a los tres minutos. Simplemente escuchas. ¿Ok? Solo escuchas. Solo siéntate y escuchas. Llegas a los tres minutos. Ahí. No, no me voy a suscribir. Gracias. Cuando llegas a los tres minutos, aquí viene la parte importante. Regresas todo el video. ¿Verdad? Y ves aquí un botoncito que está aquí abajito que dice Read Transcript. Le das click. Y aquí al lado del video te van a salir todas las palabras que esta persona está diciendo. ¿Ok? De paso vas a practicar Reading. Que no es en realidad la meta. La meta es Speaking, pero ya estás viendo las palabras ahí. O sea, estás haciendo varias cosas en realidad. Estás haciendo Listening. Estás practicando Speaking. Estás practicando Reading. Lo cual te va a ayudar a progresar en tu Speaking, obviamente. Y también te va a ayudar a progresar en tu Writing más adelante, aunque no lo creas. Estás practicando muchas cosas aquí, inclusive vocabulario. Pero ese no es el foco. ¿Ok? El foco, el foco aquí es Speaking. ¿Cuál es tu trabajo? Le das play. Ah, ya. Perdón. Se llama play, pause, repeat. ¿Ok? La estrategia se llama play, pause, and repeat. ¿Qué quiere decir? Le das play. Cuando a esta persona diga una frase, le pones pausa. Y cuando le pongas pausa, al ratito que pausas, repites. ¿Sí? Y continúe. ¿Ya? Eso es todo. Facilito. Play, pausa, repites. Y algo muy importante, no se te olvide esto. Tienes que imitar lo que él hace. No te pongas, we live on a human dominated planet, putting unprecedented pressures on the systems on earth. This is bad news, but the heart surprises. No, así no. Hazlo con la misma intensidad, con la misma emoción, con la misma risa, con el mismo movimiento de cabeza, con todo lo que esta persona haga. Tú lo imitas. Haz, imítalo. Mucha gente le dice esto, shadowing, que es como método sombras. Una sombra que hace, imita todo lo que tú haces. O sea, todo lo que tú haces, la sombra lo hace. Más o menos así. Shadow es sombra. Entonces, tú imita la emoción que él tiene. La misma pronunciación. Las mismas esticulaciones, tal vez. Si él alza la mano es así, tú también hazla. Si alguna persona se pone a llorar aquí, tú también. No llores, pero simula que llora. Si alguien se ríe o si, no sé, grita alguna palabra, tú también hazlo. Vas a parecer loco. Vas a parecer lo que tú quieras, lo que tu familia que está al lado tuyo quiera. Pero tú estás practicando la mejor pronunciación que puedes encontrar. ¿Ok? De paso estás practicando listening. De paso estás practicando gramática porque estás leyendo. Y de paso estás practicando vocabulario. Pero no te concentres en eso. No. No veas. Ah, will if. Esto es simple present. Acá esto es perhaps. ¿Qué significa tal vez? Aquí hay un jerome. Más acá, ah, es la contracción del verbo to be. Más acá es. No sé. No, no, no. No prestes atención a eso. Nada de eso. Aquí solamente escucha y repite. Escuchas y repite. Cuando llegas a los tres minutos que habíamos quedado acá, regresas nuevamente y vuelves a hacerlo. Llegas a los tres minutos, regresas nuevamente. Llegas a los tres minutos y regresas nuevamente. Así por diez minutos, ¿verdad? Por reloj, diez o quince. Y listo. Terminas eso. Cierras todo eso. Vas a vivir tu vida o, bueno, vas a practicar vocabulario u otra cosa. Y luego en la noche o al siguiente día que tengas más tiempo, regresas y lo vuelves a hacer. Y ya está. Esto está como para hacer un challenge, ¿no? Veintiún días practicando speaking con la técnica de Tech Talks. Bueno, ahí está, chicos. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya. En realidad es muy fácil. Es muy fácil. Este es uno de los más importantes tips que yo te voy a compartir en todo el canal. En todos estos videos que voy a hacer. Este es el, para mí, es el más importante de todos. Así que, por favor, prácticalo. Prácticalo por veintiún días. Hazlo por veintiún días. Y luego vienes al video nuevamente y me comentas qué tal te fue. Si te fue mal, simplemente me estás diciendo que no lo hiciste. Yo sé que te va a funcionar. Yo sé que funciona. No hay un no de respuesta en esto. No hay. Siempre funciona. Simplemente tienes que hacerlo. Diariamente mínimo una vez. Si me vienes a comentar después de veintiún días. ¿Sabes qué, Mr. Dan? Esto no me funcionó. Eso apesta. Blablabla. No lo hiciste. No lo hiciste. Simplemente no lo hiciste. Yo sé que funciona. Las pocas personas que lo han hecho me han agradecido en dos semanas. En quince días. Y es más. Hemos estado en clases. Y yo he notado su progreso. Nada más. Espero que pases un día muy cute. Quiero mucho. Y te dejo por aquí este video. Si no lo has visto. Para que sepas qué hacer para aprender vocabulario. See you next time. Bye bye.